Hola, buen día hermanos. Somos Rodolfo y Araceli de la comunidad de Gemajó. Hoy compartiremos la segunda parte del tema de la cápsula anterior titulado ¿Cómo demostrar nuestro amor a los hermanos? Nuestro amor hacia nuestros hermanos no debe de estar solo en lo profundo de nuestro corazón, sino que también lo debemos externar a través de hechos, de actitudes concretas. Es decir, que cada uno de nuestros hermanos debe experimentar el amor de Dios a través de nuestra persona. Y para que nosotros podamos externar este amor de Dios manifestado en Cristo, pues debemos conocerlo y adoptar sus mismos sentimientos, gestos, palabras y actitudes. En general, nosotros debemos ser siempre cálidos con todas las personas. Tengamos siempre presente que Dios nos ama a cada uno de nosotros tal y como somos. Él nos respeta, nunca nos manipula ni nos forza. Cuando nosotros no amamos a los hermanos, tenemos actitudes contrarias a las de Cristo. Estas se mencionan en Gálatas 5, 19 al 21 y Efesios 4, 25 al 32, como son iras, rencillas, divisiones, celos, peleas, envidias, etc. También debemos evitar discutir por cosas que no son importantes y ser chismosos. Cuando un hermano no tiene un buen comportamiento, debemos llamarle la atención, corregirlo con amor y prudencia a solas, para que él tenga la oportunidad de reconocer su error y mejorar. Concretamente, nuestro amor lo debemos expresar de tres maneras, acoger, perdonar y dar. Acoger, pues es ser siempre amable y cálido con todos. Nos dice Romanos 15, 7, sean atentos unos con otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bien, perdonar, pues es liberarnos del dolor y daño que la otra persona nos causó. Por ejemplo, las injurias, ofensas, falta de atención hacia nuestra persona o cualquier otro mal. Nos menciona Colosenses 3, 12 al 15, perdónense unos a otros como el Señor los perdonó. Y si Él, siendo Dios Todopoderoso, que pasó haciendo el bien y que no le hizo mal a nadie, Él nos perdonó y nos perdona siempre que nos equivocamos y que lo ofendemos. Si nosotros somos verdaderos cristianos, pues también debemos perdonar a todo aquel que nos hace daño. Incluso en aquellas ocasiones en que decimos, esto que nos hizo no tiene perdón, es más, ni siquiera me ha pedido perdón. Ciertamente, en muchas ocasiones es difícil perdonar, pero debemos de tener siempre presente que contamos con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo para lograrlo y así liberarnos de cualquier resentimiento, rencor u odio. Tengamos siempre presente que vamos a ser juzgados por el amor compartido y perdonar es amar y así como también amar es dar de comer, dar de beber, dar vestido, dar alojamiento, visitar al enfermo y al encarcelado. Entonces, no busquemos, como dice San Francisco en su oración, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque dando es como recibimos y perdonando es como somos perdonados. El amor es la esencia misma de Dios, el amor nunca pasará. Nosotros permanecemos en el amor si amamos a nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dar no quiere decir únicamente dar a los demás dinero o cosas que nos sobran. Dar consiste en darse uno mismo con todo nuestro tiempo, carismas y dones, y todo lo que el Señor nos da. En Hechos 3, del 1 al 8, nos narra que los apóstoles Pedro y Juan un día vieron a un tuyido y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y en el nombre del Señor hicieron que el tuyido caminara. Debemos de dar, como el Señor nos va capacitando, nos va permitiendo, y debemos de dar lo que Él quiere que demos, no lo que nosotros queramos dar al hermano. En Santiago 2, del 14 al 17, nos dice, Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y usted les dice que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos ver, al hermano le podemos dar todo lo material, dinero, comida, vestido y todo, pero nunca nos damos cuenta de lo que Él está requiriendo, de afecto, de una palabra de aliento, de un abrazo, de un sostenimiento. No nos damos cuenta de eso, y eso es lo que el Señor quiere que lo demos. Como cristianos, somos amor, y ese amor lo debemos de demostrar a nuestros hermanos, quitándonos esa vergüenza de nuestros sentimientos de que no los queremos expresar, porque yo soy muy hombre, muy adulto, muy grande. Debemos de hacernos pequeñitos como los niños, que ellos lo demuestran todo, y lo dicen con una ternura y con una inocencia. Así debemos de hacer con nuestros hermanos, para que ellos tengan esos buenos sentimientos hacia nosotros. Podemos ser comunidad. Una comunidad de la que todos deben de acordarse alegremente, de cómo se refleja ese amor de Cristo en esa comunidad. Y nosotros, como comunidad, antes de hablarles de Dios a los hermanos, debemos hablarle al Dios de nuestros hermanos, como orando por ellos, viendo sus necesidades, y llevándolos por este camino que Él nos ha trazado. Que nuestro testimonio en esta comunidad sea nuestra paciencia, perdón, alegría y actitud cristiana. Es decir, actitud de amor hacia todos. Amén. Gloria a Dios. Adiós. Bye.